La mojera casi que se la dejó. Sí, dejala acá. No tengo nada, lo único que tengo hoy es esta y la cámara. Lo tengo toda acá. Está bien, puede ver ahí un rinconcito los dos si querés. La cámara de video cosas. ¿Las dos cosas? Sí. ¿Las dos cosas? Ajá. Ah, esta dejala que le voy a poner la cámara. Así no me... yo no echaría nada bien. Me asiento. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! Más información www.mesmerism.com Línea, línea. 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 Línea. Línea, 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 línea.